Jajaja Seguimos por dudas de Gordo Pero tenemos este fan Full Record ver Puebla Dile W Jajajaja Yo hasta Pekín Gordo Chicos Raco Dice Carihuana, carihuana Carihuana, carihuana Carihuana, carihuana Carihuana, carihuana Carihuana, carihuana Carihuana Dice que la ejecerte mama Bigiche Mama Bigiche Mama Dame la cuñeta No te hayo maltrato, 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 rato, rato. Don, diem, me pide que la ejecuta Si Quiero Si Quiero Si Quiero No me agituis Absolutely Deать mi Meored Pam 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 pana Pichinga la rebala Darte Pam 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 darte fuerte 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 T devant Rategorado R besser TPress Tonge Fuerde T extracto R�ת R incremental Déjalo en Sí Si Baila Re Pedida que la ejecute me pide que tú traduce Ay, recuerda que al ejecute me pide que tú traduces Se pide que le ejecuden sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo. Se pide que le ejecuden sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo. Se pide que le ejecuden sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo. Se pide que le ejecuden sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo. Se pide que le ejecuden sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo. Se pide que le ejecuden sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo. Se pide que le ejecuden sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo. Se pide que le ejecuden sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo. Se pide que le ejecuden sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo. Se pide que le ejecuden sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo. Se pide que le ejecuden sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo, sin piedo. Gracias.